Mira como vienes, hoy que tu regresas Se te ve en la cara, toda la tristeza Se ve que sufriste, horrible castigo De ti no me río, ese es tu destino Cuando me dejaste, lloré como un niño No correspondiste, mi mil de cariño Hoy que tu regresas, pides que te ame Pero es imposible, porque ya es muy tarde Solamente amigos, solamente amigos Seremos los dos Solamente amigos, solamente amigos Habrá entre tú y yo Porque sé que nunca, porque sé que nunca Te podría adorar Solo yo te ofrezco, solo yo te ofrezco Mi gran amistad Cuando me dejaste, lloré como un niño No correspondiste, mi mil de cariño Hoy que tu regresas, pides que te ame Pero es imposible, porque ya es muy tarde Solamente amigos, solamente amigos Solamente amigos, solamente amigos Seremos los dos Solamente amigos, solamente amigos Habrá entre tú y yo Porque sé que nunca, porque sé que nunca Porque sé que nunca, porque sé que nunca Te podría adorar Solo yo te ofrezco, solo yo te ofrezco Mi gran amistad Solo yo te ofrezco, solo yo te ofrezco Solamente amigos Solamente amigos Solamente amigos Solamente amigos Solamente amigos Jovencita hermosa, mire el que te adora Tu eres una rosa de aquellos jardines que planto Raquel Si el Dios de los cielos me da aquella gracia El poder hablarte, unas cortas palabras te dirigiré Rendido a tus pies, jovencita infantil Campañita de oro Serás mi tesoro y mi felicidad Toda tu hermosura, preciosa Raquel Toda tu hermosura, preciosa Raquel Los verdes prados al amanecer Si el Dios de los cielos me da aquella gracia Si el Dios de los cielos me da aquella gracia De poder hablarte unas cortas palabras te dirigiré Rendido a tus pies, jovencita infantil Campañita de oro Serás mi tesoro y mi felicidad Música Música Yo no sé, desde que te vi Tan luego sentí gran amor para ti Música Tu mirar sentía el destellar Que ha quedado en mi y no puedo olvidar Música Si tú me dijeras que sí Sería tan feliz, hermosa mujer Música Porque yo en ti vi la luz Que ha brillado en mi Tuyo es mi querer Música Porque te quiero, te quiero, te adoro Música No me desprecies mi pobre corazón Música Porque sin ti yo perdería todo No seas ingrata, ven a hacerme feliz Música Música Desde que yo te conocí En ti descubrí En ti descubrí algo angelical Música Cuando te miro caminar Te hago la ilusión Te hago la ilusión de llevarte al altar Música Música Porque te quiero, te quiero, te adoro Música Porque sin ti yo perdería todo Porque sin ti yo perdería todo No seas ingrata, ven a hacerme feliz Música 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 Que milagro chaparrita Ya hace días que no nos vemos Música Música Dentro de poquito tiempo Por aquí nos miraremos Y si no, nos escribemos Música Música Parece que veo la luna rodeada de mirasoles Con toditas las estrellas Música Al cortar un mirasol Se le la dio la ramita Música Música Que cosa será el amor chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita Música Voy a cortar una flor De tu huerto más lucido Música Música Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida Para ser correspondido Música Música Si viniera tu mamá Y nos viera platicando Música Música Me decías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Música Soy de las peñas más altas donde da temprano el sol Música Soy petito y no lo niego chaparrita de mi vida Y hoy te subo de color Música Por la forma en que te andas portando Sé que no estás a gusto conmigo Música Música Yo deseo que me digas de plano Que papel desempeño contigo Si tan te hace te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido Música Música No eres tu mi primer desencanto Conocí otras que así me la hicieron Música Música Pero ya siento menos el daño Se le vuelvo el alma de fierro Música Nada más unos días las extraño Ya después ni el nombre me acuerdo Música Música Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro Que tú eras mi estrella Música Música Pero vales igual que las otras Las tienes cortadas La misma tijera Música 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 Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte rogando Música He bebido y llorado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Música Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo hasta salgo ganando Música Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro Que tú eras mi estrella Música Música Pero vales igual que las otras Las tienes cortadas La misma tijera Música 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 Ven que vida en este sueño yo te vi Música Conmigo estabas en mi profundo sueño Música Música Yo te besaba y que te acariciaba Música Música Yo despertaba nomas pensando en ti Música Música Hay quien besara tus labios amorosos Música Música Hay quien besara tu boca de rubí Música Música Tú bien lo sabes que yo te quiero mucho Música Música Solo contigo podré vivir feliz Música 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 Y yo mi vida la llevo muy a prisa Música Y si yo muero muero loco de amor Música Música Joven querida cuanto me simpatiza Música Música Tu lindo cuerpo y tu rostro encantador Música Música Adios chinita al fin ya me despido Música Música Adios morena adios linda mujer Música 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 Aquí te llevo grabada en mi mente Música Música Y no me olvides que no te olvidaré Música Música Una hoja escrita con letras poco claras Música En esta historia yo les voy a cantar Música Música Feliz Aranda fue un hombre muy sincero Con sus amigos no se puede negar Música Música Pero el destino del mundo lo apartó Porque un cobarde la vida le quitó Música Música Como costumbre él se iba a trabajar Sin darse cuenta lo que le iba a pasar Música Tristes minutos no dejaban de pasar Es triste amigos no es fácil olvidar Música Música Fuerte disparo de escopeta sonó Que por la espalda su cuerpo recibió Música Allí en Nacintla pueblo donde él vivió Donde también su vida terminó Música 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 Como está dicho en esta humanidad En este mundo todo se ha de pagar Música Adán Jiménez dijo a Natividad Esa cruel muerte se tiene que vengar Música Como nos paguen así debemos pagar Y a pocos días la muerte fue a vengar Música Ahora Nacintla muy triste se quedó Todo el ganado abandonado quedó Solo ha quedado por la triste cuestión Feliz Aranda descansa en el patio Música Ya no soy como antes tú creías El sufrir para mí terminó Y en mi mente no existe la tristeza Ni me acuerdo de lo que un día pasó No menciones ya nunca más mi nombre Ya no vuelvas te pido corazón Música Tus caricias siempre fueron tan falsas En un tiempo me hicieron padecer De juguete tuviste mi cariño Fuiste ingrata como jamás pensé No te culpo tal vez sería mi suerte Es el destino comprenderlo Música Ya no quiero sufrir más ilusiones Las que tuve fueron mi padecer Ya no quiero pensar en el pasado Ya no quiero pensar en el ayer Música Música Si te quise yo no puedo negarlo Pero el tiempo para mí lo borró Todo aquello no quieras remediarlo Que esas cosas el tiempo se llevó Solo piensa que fuiste la culpable Que acabara por siempre nuestro amor Música Ya no quiero sufrir más ilusiones Las que tuve fueron mi padecer Ya no quiero pensar en el pasado Ya no quiero pensar en el ayer Música Música ¿De quién será? Música Ese lunar que tienes junto de tu boca Música No más me da Música Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Música Música Voy a esperar Voy a esperar Música Porque tus ojos así me lo están diciendo Música Música Ese lunar Música Tarde o temprano me estará perteneciendo Música 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 De quien, de quien será Música 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 No sé, no sé, no sé, no sé Música Después preguntaré Ese lunar Me contará tarde o temprano tu secreto Para saber Lo que tu guardas hay dentro de mi pecho ¿De quién? ¿De quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Música Se perdió Una camioneta En Tlalcó Telpe Guerrero Y la conduce Ángel Gómez Un amigo muy sincero Dice que era de las juntas Entre frío y tejamaní Muy cerca del pueblo viejo Y nadie lo vio morir Música Su esposa quedó muy triste Pues no encontró a su marido Música En la cárcel y en panteones Quedó desaparecido Música Música Sus hijos Muy ya famosos Lo buscaron Por domieras Música Ninguno Les dio razón Ni en los pueblos Ni en la sierra Música Donde quedaría El azul Nadie más Podrá saberlo Música Ni en corral Los deslayaron Nadie supo El paradero Música Aquí termina La historia De nuestro amigo Ángel Gómez Música Los dos quedaron perdidos A que diablos de ladrones Música Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Música Si me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado Hay veces que no cooperan Música La lluvia moja La tierra Que mi mota Se crece Música Me gusta mirar La sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida De re Música Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Música Con un gallo de la verde Hasta del hambre Me olvido En mi mente Solo tengo Cuidar de ahí noche El plantillo Música Traigo mi cuerno Terciado Y mi machete En la mano Música Inoculares Y un radio Para andar Siempre alterado Tengo gente A la redonda Que todo Me está Dizando Música Ahí le va un saludo A mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Música Música Ya por la noche No duermo Solamente me imagino Música Que la estoy empaquetando Y al otro lado La envío Y que con billetes Verdes Me la pagan Esos gringos Música Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Música Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien Ya ni el boludo Las mira Música Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas Música La metemos a secar Bien escondida En las cuevas La empaquetamos Si lista Estará para venderla Música